Al menos dos personas resultaron heridas esta madrugada luego de un múltiple choque entre una cúster de servicio público y un trailer. Este hecho ocurrió en el cruce de la avenida Tupac Amaru con avenida Manuel Prado en Carabahillo. El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, presentó esta mañana los espacios públicos para reubicar temporalmente a los comerciantes informales de la avenida Grau y zonas aledañas a las Malvinas. El gobierno aceptó la renuncia formulada por la señora Patricia Carolina Rosa al cargo de viceministra de la Mujer y designó en su reemplazo a Nancy Rosalina Tolentino Gamarra, quien se desempeñaba como directora ejecutiva del programa Aurora. El centro de abastos La Casona de Belén, ubicada en Iquitos, fue reabierto hoy tras cumplir con los protocolos de bioseguridad ante el COVID-19. Y en el plano internacional, la Comisión Europea propondrá esta semana a los países del bloque la reapertura gradual y parcial de las fronteras exteriores de la Unión Europea a partir del 1 de julio. Esta y otras informaciones, usted las puede leer en Diario Exitosa a solo un sol. Hoy en nuestra portada, peajes a manos del TC. Tribunal Constitucional admite a trámite demanda del Poder Ejecutivo contra la ley del Congreso.